Algo nuevo y diferente se ve de aquí y respira Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi caminar Siento el aire soplando hacia mí Algo fresco que nunca sentí Es una vida nueva que no conocí Un amor que crece muy fuerte por ti Lo que tanto tiempo busqué Hoy en ti lo he empezado a vivir Puedo ver en las personas tu imagen y tu amor Puedo ver por todas partes tus manos en la creación Vuelvo a verte a mi lado otra vez Tus palabras penetran mi ser Es una vida nueva que no conocí Un amor que crece muy fuerte por ti Lo que tanto tiempo busqué Hoy en ti lo he empezado a vivir Algo nuevo en mí Algo nuevo en mí Algo nuevo en mí Es una vida nueva que no conocí Un amor que crece muy fuerte por ti Un amor que crece muy fuerte por ti Un amor que crece muy fuerte por ti Un amor que no conocí Un amor que crece muy fuerte por ti Un amor que crece muy fuerte por ti Gracias.